Pero tú tienes razón en una cosa, es decir, están en cajones de 10 y los huesos se descomponen. Es más, probablemente alguno de los cuerpos ni exista, se haya reducido a cenizas. Pero claro, si aquí se nos olvida lo que se nos olvidó al mismo Zapatero hace 10 años cuando hizo la ley de memoria histórica. Es decir, aquí se les olvida de que hay dos España, de que no solamente hay una España. Es decir, aquí tenemos que legislar para todos los españoles, no para nosotros. Y si derechos tienen esas cuatro familias que piden, que exumen los restos de sus familiares, derechos tienen el resto de las familias. A ver cómo son capaces de garantizar los derechos a las familias que no quieren sacar de ahí, a los restos mortales de sus familiares, valga la redundancia. Porque claro, aquí yo quiero sacar al mío, pero claro, tengo que tocar el tuyo. ¿Dónde quedan los derechos, dónde quedan las libertades? Y antes Carlos estaba definiendo bastante bien el tema de la vicepresidenta del gobierno, porque tiene una licencia de obra y yo creo que lo que esta señora quiere es construirse un mausoleo para ella donde antes residía el general Franco. Porque con un permiso de obra es lo que puede construir. Lo contrario, se llama profanación y hasta donde yo sé, lo que han hecho, que yo desconocía desde 2018 para acá, creando un circo bajo la basílica del Valle de los Caídos, es profanación. No existe permiso alguno de exhumación de cadáveres. Eso es importantísimo que se haga conforme a derecho, porque existe una normativa que además depende de la Comunidad de Madrid, existe una normativa muy clarita, muy clarita, muy clarita. Y es más, hablando de dineros, esa señora que está ahí detrás, la de Cabras, la señora que va por ahí diciendo que es catedrática... ¡Gracias!